Bienvenidos agentes a un nuevo despacho de Klaa, seguimos con el primer álbum de recortes, aquí tengo uno que es de una revista de estas promocionales o informativas de los dúbedes que sacaban en los videoclubs, se llamaba The Video y es de marzo de 2007 porque anunciaba el lanzamiento de Casino Royale en DVD, aquí hablaba de que tenía dos discos de extras, sus características técnicas, decía que era una película excelente, que tiene un James Bond más humano que de costumbre, que tiene un villano a la altura de lo que se espera, en fin, una reseña muy muy buena de la película como es lo habitual encontrar sobre esta entrega de la franquicia y luego también hablaba del propio James Bond, aquí digamos en este perfil, pues un poco su recorrido, las películas que ha hecho, que se combina drama, romance y acción en la película, por lo tanto es un buen combo según declaraba Barbara Broccoli, en fin, el típico, vamos a decir, compendio de datos sobre Daniel Craig. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí tengo simplemente esta página que me llamó la atención, es de espionaje, más que de James Bond en sí, pero que está curioso, solamente es esta página, esta foto completa, que dice así, garganta profunda se desvela, y es que este espía a los 91 años desveló todos sus secretos en un libro antes de que lo hiciera su familia y así cobrar dinero por ello, ¿no? Esa es un poco la noticia que se dice aquí en pequeño en este país semanal XL de 2005, de diciembre de 2005. Al mismo tiempo es que por dentro también venía esta fantástica foto del estreno de episodio 3. Esto es una foto del 19 de mayo de 2005, entonces para celebrar el estreno de la venganza de los Sith se hicieron esta magnífica foto, estos soldados con Darth Vader, ni más ni menos que en Times Square en Nueva York. Este es un poco el motivo por el que recorté estas páginas, y bueno, pues simplemente era un espía eso, que estaba empezando a sufrir Alzheimer y quería desvelar sus secretos, pues por ejemplo desveló las claves del Watergate, entre otras cosas, ¿no? Ese es un poco el tema, que era un agente de la CIA auténtico. Y aquí tengo los recuerdos de la convención de Archivo 037 que hicimos en Madrid, una de las que hicimos en Madrid, en concreto la que hicimos en 2015, si no recuerdo mal, fue la tercera convención, que fue la que hicimos con visita incluida a la exposición Design en 037, esa exposición magnífica, oficial, con todo tipo de material que se había utilizado en los rodajes, de props, incluso estaba el Aston Martin de B5, la moto de BMW de El Mañana Nunca Muere, aquí guardo las entradas, guardo también el folleto de esa exposición, con el mapa del plano del museo, las diferentes secciones, esto fue de las mejor citas de las que hemos hecho por este motivo, porque teníamos este plus adicional a nuestras actividades, y este es el menú que nos hicieron en el restaurante y que solíamos ir, el Plaza 66, porque nos hizo un menú especial James Bond 027, simplemente nos puso ese detalle titular de esa forma, por lo demás era el menú de siempre, pero nos puso ese título para hacer la gracia, y la verdad es que se portaron muy bien con este restaurante al que acudimos los tres o cuatro primeros años, se portaron muy bien con nosotros, porque además estaba al lado del hotel al que acudíamos ahí en pleno centro de Madrid. Bueno, pues con esto termino este nuevo programa, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima.